¡Vamos! ¡Escucha! ¡La bombera lucha! ¡Vamos! ¡Escucha! Que prácticamente eso está resuelto, porque me van a enviar una comunicación que debe recibir la ODI, como me la han enviado, para la solución no solamente de los empleados de los bomberos, sino de todo el personal del ayuntamiento, porque quiero decirle algo. Los regidores, el presidente quien les habla, el alcalde, ninguno tenemos seguro, y lo podemos tener porque cotizamos más de 10 mil, pero en solidaridad con esos obreros y esos bomberos que no tienen seguro porque cotizan menos de 10 mil, nosotros no hicimos el pago de nosotros hasta que se arreglara este problema que prácticamente está resuelto. Tengo que esperar las resoluciones, tengo que esperar las informaciones para darse la que me quedaron de darme la ODI. Pero sí quiero decirle que no solo San Francisco no tiene seguro, sino el país completo. Y esta es una provincia que se ha empeñado en el seguro de todos nuestros empleados para que tengan una salud digna, porque es lo único que sirve en este ayuntamiento en el país, el seguro. Seguro para los cósmicos. De manera que estén tranquilos que el seguro en los próximos días se va a solucionar. Desde que tengan la información se la mando por los medios a todos.